El multimillonario televangelista y partidario de Donald Trump, Kenneth Copeland, afirmó este domingo que el diablo estaba tratando de robar las elecciones presidenciales de Estados Unidos para poder, textualmente, matar bebés y destruir la juventud de la nación. El controversial predicador habló a través de Victory Channel, donde también comentó sobre el ataque cibernético que sufrieron distintas agencias del gobierno estadounidense. Un video compartido en la cuenta de Twitter de Rywin Wash de la controversial intervención de Copeland ha sido reproducido más de 43.000 veces. Los comentarios del predicador pro-Trump se reproducen mientras el mandatario continúa sin aceptar la victoria del demócrata Joe Biden y haciendo afirmaciones infundadas sobre un presunto fraude electoral. En numerosas oportunidades, Trump ha apuntado a que los demócratas están tratando de robarse las elecciones. Por su parte, el televangelista indicó que la sabiduría de Dios ha estado funcionando en Donald Trump y esa es la razón por la que tanto lo quieren fuera de allí. El pantano está siendo drenado, dijo textualmente, y ellos están siendo descubiertos. Eso es lo que los tiene tan asustados. Esto lo afirmó Copeland, alegando que el diablo había venido a frustrar la victoria de Trump. El predicador continuó diciendo que el trabajo del diablo había comenzado el día en que George Washington dijo que seremos su pueblo y usted será nuestro dios. Copeland dijo también, fue entonces cuando el diablo se enteró de que es mejor que se ponga manos a la obra. Ese día supo que esto iba a suceder ahora mismo porque conoce el principio desde el final y nosotros ganamos. El predicador agregó, el espíritu del diablo vino a robar, a matar y a destruir. Dijo, vino a robar esta elección para poder seguir matando bebés y destruir a la juventud de esta nación, pero no puede hacerlo. Y tampoco los que lo siguen porque su destrucción está en sus bocas y en sus corazones, aseveró el predicador pro Trump. ¿Quieres encontrar empleo y no sabes dónde? ¿Quieres anunciar tus servicios? ¿O estás buscando una casa o habitación en alquiler? Pues te tengo la solución. Los Clasificados de Mundo Hispánico. Donde podrás conseguir, tanto en nuestra edición impresa como en nuestra página web, todo lo que necesitas para comprar, vender, rentar o trabajar. Anunciarse es súper fácil y tú mismo lo puedes hacer. Solo ingresa a mundoclasificados.com, crea tu cuenta de usuario. Ahora crea tu anuncio. Coloca el título, selecciona la categoría, sube la imagen que desees, la descripción de lo que quieras anunciar, el tiempo que quieras ver tu anuncio y listo. Así de sencillo. Además, podrás ver cómo se vería tu anuncio de inmediato. Si deseas que tu aviso también salga en nuestra edición impresa, llama al 404-888. 804-881-0441. Compra, venta, renta y trabaja con los Clasificados de Mundo Hispánico.